El Ministerio del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, hizo un análisis de los resultados obtenidos debido al estado de emergencia en el Callao. Pero también el tema de las muertes violentas por PAF, que lamentablemente todavía se siguen produciendo en el Callao, también tenemos una reducción. Recordemos que en enero hubo 16 fallecidos, en febrero hubo 9, en marzo 4, en abril 6 y ahora este mes de mayo que termina 6. No es lo ideal bajo ningún punto de vista, pero comparado con lo que había el año pasado se está reduciendo. Y repito, tanto en la valoración positiva, que muchos alcaldes y algunos políticos quieren instalarlo en otras partes del país. El ministro advirtió que no entrarán a evaluación pedidos aislados de distritos que soliciten la declaratoria del estado de emergencia en su comuna, por lo que descartó que esta medida sea aplicada en Lima. Hemos visto algunos pedidos aislados de alcaldes. Lo que se busca no es un distrito o dos, la idea es cuando hay consenso. También en el norte han pedido algunos alcaldes distritales, que están en evaluación, pero repito, para una evaluación concreta y eficaz de la policía, porque tiene sus pros y sus contras también en todo estado de emergencia, lo que pedimos en primer lugar es el consenso. En cuanto a Lima, igual que dije la semana pasada, no está en evaluación establecer el estado de emergencia en la capital. Pérez Guadalupe dio estas declaraciones en Villa María del Triunfo, donde participó de la inauguración de una central de monitoreo. Gracias. 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 Gracias.